Hola queridas personitas del mundo de YouTube ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Y como diría mi amigo Laurenplay ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro Hoy estamos personitas con un nuevo video de YouTube Y hoy vamos a intentar, bueno, a hackear Por así decirlo, entre muchas comillas hackear el dinosaurio de YouTube ¿De YouTube? ¿Qué? Ok, soy retrasado, pero bueno, sigamos El dinosaurio de Google O sea, me imagino que todos ustedes deben conocerlo Es el dinosaurio que cuando tú no tienes internet o estás en modo avión o cualquier cosa Te aparece el dinosaurio Y bueno, puedes jugar Y mucha gente, yo me sorprendo de mucha gente que no sabe cómo jugar ni siquiera Bueno, le va a hacer la barra espaciadora a un computador y comienza a jugar Lo que hoy vamos a hacer es hackearlo, ¿ok? Entonces, como debemos comenzar Primero tenemos que comenzar el juego y le vamos a dar acá rápido a inspeccionar Clic derecho a inspeccionar Y ahora nos vamos acá a, como ustedes pueden ver esto Hay uno, hay uno, hay un por así decirlo O hack que te sirve para cambiarle la imagen Pero hoy no vamos a centrarnos en eso Hoy les voy a mostrar dos códigos que son acá en console, ¿ok? Dos códigos que les van a ayudar a, por así decirlo otra vez, hackearlo entre muchas comillas Que son estos Yo ya los tengo, ya los he probado obviamente desde ese video Porque si no, no quisiera que fuera un fail Así que bueno, sigamos Personitas, a ver, entonces luego el primer código Siempre tienen que poner al principio de todos los códigos de esto Runner Bueno, lo primero que vamos a hacer es este Runner.instance Guión al piso Punto game over Y bueno, la function dice que no tiene ninguna función Así que cuando nosotros le vamos a dar Cuando nosotros le demos a la A la Ah, y se me lenga la traba Bueno, como Le damos a El botón que ustedes tengan activado Cualquier botón que ustedes tengan activado Para darle enter O sea, porque hay mucha gente que tiene cualquier botón para darle enter Pero bueno, en mi computador no Bueno, entonces le damos enter y listo Primero probámoslo y luego le metemos el otro hack Que también es un hack entre muchas comillas Así que no voy a parar de decirlo Ok, entonces ahora vamos a regresar al juego A ver qué pasa Bueno, efectivamente acabamos de hackear El juego Y pues En este momento de tu vida Si tú no conoces más hacks Pues lo que puedes hacer en este momento Es irte a preparar un café Una siesta Cualquier cosa que se te dé la gana Y bueno, cuando vuelvas Después de una hora o dos Ya vas a tener como Mira, como por ejemplo Si pueden ver mi high score Yo ya tengo bastante Tengo mucho, 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 mucho Dieciséis mil puntos Es una completa barbaridad Y bueno, pero ahora les voy a mostrar El hack Que en serio Los va a hacer ganar todo Amigos Personitas A ver Obviamente primero iniciamos con el runner Bueno No Espérense A ver Runner Ok, ya estamos acá Y bueno Primero comencemos con el normal Para explicárselos Bueno Este es para cambiar la velocidad Tú le puedes cambiar la velocidad Al dinosaurio Por ejemplo Acá lo tenemos en diez Y le damos a enter Si ven que el dinosaurio La velocidad del dinosaurio Cambió un poquito al menos Bueno Pues ahora se va a reventar ¿Saben? A ver Ponemos como siempre El runner A ver Listo Ok El runner Y ahora vamos a Vamos a irnos un poquito más arriba Ok Vamos a darle enter Ponemos al juego Y vean esto Ustedes pueden creer Eso sea Quinientos mil puntos Y se me pone el inverse Además de todo Bueno Y ya para terminar el video Vamos a ver si Vamos a poner el mismo Pero con más velocidad A ver ¿Qué es lo que pasa? Bueno Acá ya vamos a petarle el juego Mira, mira Petandoeljuego.com A ver Y pues vean Esa barbaridad Increíble Bueno No es increíble Pero Porque es un juego Un juego muy raro Y miren También se me jugué acá Acá tengo blanco Y acá tengo negro Y Formado de un adorio Pero Bueno Vamos a parar acá El video Lo que traté de hacer Era un video corto Para que ustedes se divirtieran Y que pudieran mirar Como se ve como un dinosaurio De Google Eh Bueno Personitas Espero que les haya gustado Este video Eh Y bueno Nos vemos en la próxima Adiós Vamos a ver